Fueron hermosas las historias de vida que nos encontramos en Vive Digital durante el año 2014 y por eso queremos recordarlas en este capítulo. Hoy veremos cómo se hace radio online en Cali, más emprendedores haciendo aplicaciones, cómo las TIC permiten la inclusión social y el papel de los puntos Vive Digital en la vida de los colombianos. Antes de empezar con este resumen del 2014, los invito a conectarse a nuestras redes sociales. Bienvenidos. En el Vive Lab de Santiago de Cali descubrimos un proyecto llamado Radio Macondo, una emisora online que cuenta con más de 60 mil seguidores en las redes sociales. Buenas las tengan, aprovechamos este papayazo que nos da la vida para saludar a todos nuestros amigos, a nuestros hermanos que escuchan la radio independiente, radio que se origina desde Santiago de Cali, en el suroccidente colombiano para el mundo entero. Esto es Radio Macondo, queridos amigos. Radio Macondo nació como un espacio radial en diferentes emisoras comerciales aquí en Cali, pero hasta hace tres años nos convertimos en una emisora enteramente online, 24 horas al día, 7 días a la semana. Tuvimos un gran salto tecnológicamente hablando, pasamos de la libreta de apuntes a la tableta, y eso es lo que le queremos agradecer sobre todo a la tecnología y a todos los equipos que hemos podido contar aquí en el Vive Lab. Ya son más de 60 mil los seguidores que tiene Radio Macondo en redes sociales de Colombia y de todo el mundo. Tenemos gente que nos visita desde 156 países en este momento y 30 departamentos. Tenemos varios programas que hacen colombianos en diferentes lugares del mundo. Tenemos un programa enteramente literario que se hace desde Buenos Aires en Argentina, que se llama Tincuy. Creo que el avanzar y el permitir que más colombianos tengan acceso al Internet, va también a generar muchas posibilidades de educación, de creación de pensamiento, de pensamiento crítico, y creo que todas esas tecnologías lo que van a aportar es un desarrollo muy interesante a Colombia como sociedad. Y si usted en este momento se pregunta desde qué lugar del mundo transmite Radio Macondo.epm, pues estamos en el Vive Lab, ubicado en Parque Sof, en la vía Panamericana, transmitiendo para Colombia y el mundo entero. El desarrollo y utilización de aplicaciones se ha tomado el sector agropecuario en Colombia. Prueba de ello es la aplicación Suganet, que facilita la venta de ganado mediante subastas comerciales. Suganet surgió de una necesidad que tenía como ganadero de comprar unos animales, pero arrancar a viajar por todas las subastas del país no eran opciones, eso es muy costoso. Entonces yo decía, hombre, tenemos que hacer algo para que los ganaderos no tengamos que ir hasta las subastas, sino traer las subastas a los ganaderos, de manera que podamos ver, ofertar, comprar y recibir los animales sin tener que desplazarnos. La idea es que, además de ofrecer información de precios, alertas automáticas, de manera que ya los ganaderos podamos saber a cómo está el ganado en X región, nos llegue la información de qué ganado es de nuestro interés, sin tener que estar busca y busca o perdiendo mucho tiempo. Me interesó bastante este software de Suganet, porque permite que yo pueda estar desde mi ciudad natal, moviendo aquí en mi finca todos mis negocios, adquiriendo ganado vía internet, utilizando obviamente la tecnología. Entonces usted coge, mira su ganado, se mete a la aplicación, revisa los precios. Don Carlos, realmente nosotros en este momento nos tenemos que meter en el cuento de la tecnología, en estas aplicaciones, porque si no nos metemos nos vamos a quedar a la vera del camino. Si nos apoyamos en la tecnología vamos a obtener mejores precios de venta, o las empresas de subastas ganaderas que están invitadas a trabajar con otros con Suganet, van a aumentar sus comisiones y ser una empresa más rentable, que va a tener mayor proyección a nivel nacional. Así como el poncho, el sombrero, nos han acompañado en el día a día en la labor agropecuaria, ahora tenemos que incluir una tablet, un smartphone, para ser más eficientes en nuestra labor. En Ibaguela, Ciudad Musical de Colombia, conocimos a Fat, un joven músico de hip hop que aprendió a sacarle jugo a internet para mostrar su talento. Fat es un artista, el cual nace en el año 2000. Saliendo adelante con la música, creyendo que el hip hop es posible. Y combinarla con diferentes géneros musicales para llegarle a todo el mundo y llevar un mensaje que valga la pena para los jóvenes. Yo me acostumbré a trabajar de una forma y en esa forma quería mantenerme. Con las nuevas aperturas tecnológicas, con lo que se hizo con el Ministerio TICS. Fue diferente, fue algo nuevo. Como fue nuevo, fue llamativo y ha sido muy bueno para mí. Uno no se imagina el campo tan amplio que uno gana con la tecnología y con todas las bases que se dan con eso. Eso es impresionante. Al principio uno es como muy escéptico a lo nuevo, pero cuando venimos a hablar de lo digital, al principio fue difícil y después fue una apertura gigantesca. Mi certificación como empresario digital. Primero fue la invitación directamente por la Cámara de Comercio con el Ministerio de TICS, quienes tomaron en cuenta los nuevos negocios, las nuevas ideas. Y más nos enamoramos de este cuento de la tecnología y el Internet. Y ha sido muy beneficioso, yo creo que para todos los que estuvimos en el taller. Tuve la oportunidad de trabajar con un artista ecuatoriano. Él es Callecito el Artífice. Nosotros grabamos aquí nuestra parte, grabó su parte allá. Logramos mezclarla aquí en Colombia y salió una de mis producciones de hace más o menos un año. Y ahorita estamos en proceso de hacer un nuevo tema para la nueva producción de Él allá en Ecuador. Yo le dedico esta canción a los soldados. Quiero invitar a todas las personas que están escuchando en este lugar. Yo soy un empresario digital, con el corazón y el alma es mi invitación. Para todos los empresarios de cualquier nación, de cualquier lugar y de cualquier barrio, que podemos lograrlo con esto que sí es serio y vale la pena apoyar. Nuevamente, muchas gracias Ministerio TICS por hacerlo realidad. Por los caminos del paisaje cultural cafetero visitamos Aguadas Caldas, un municipio que alcanzó reconocimiento mundial gracias al uso de las TIC, enfocadas a la promoción del sector agrícola industrial, en especial el sombrero aguadeño. 122 kilómetros separan a Manizales de Aguadas Caldas, una rica región cafetera considerada también un verdadero territorio digital. Aguadas, una hermosa población que atrae a sus visitantes por el aroma del café, su arquitectura, el festival del pasillo y el sombrero aguadeño. La cooperativa artesanal de Aguadas ha encontrado un espacio en la vitrina virtual del mundo para dar a conocer más su sombrero legítimo aguadeño hecho a mano, en fibra de palma de iraca, por mujeres campesinas, con una tradición de más de 160 años. Gracias al internet y a las redes sociales hemos dado a conocer el sombrero aguadeño, así hemos aumentado las ventas y las condiciones de a las artesanas al mejoraje. Desde Estados Unidos, Suramérica y los diferentes países de Europa están conociendo y están apreciando a través de las tecnologías que es el sombrero aguadeño que viene de la palma toquilla. Orgullosamente aguadeño. ¿Recuerdan que en Colombia las personas con discapacidad visual pueden usar el computador? Esto es posible con un software lector de pantalla que es gratis en nuestro país. Veamos en qué consiste esta solución tecnológica llamada Convertic. La discapacidad no es símbolo de incapacidad. Todos tenemos habilidades y capacidades así tengamos alguna limitación. Fui fotógrafo profesional en eventos, trabajé en universidades también, por azares de la vida, también fui escolta y debido a una enfermedad que se llama retinosis pigmentaria, que es una enfermedad degenerativa genética, pues fui perdiendo mi visión hasta quedar ciego. Y también me ha afectado mi oído izquierdo. Pero eso no ha sido un impedimento para seguirme desarrollando como persona. Yo en el momento de estudio derecho, ha sido un gran reto para mí, ¿cierto? Pero con la herramienta Convertic me va a facilitar mucho más el desarrollo de esos estudios porque puedo leer libros, acceder a la red para conseguir libros, para poder investigar, hacer mis trabajos, ser independiente, poderlos digitar. Acaba haciendo un trabajo de la Universidad de Derecho Agrario y Minero. La plataforma Convertic ha sido un gran adelanto, puesto que nos va a permitir a las personas de bajos recursos, a todo el mundo, poder acceder a una herramienta tan importante para el desarrollo de las personas con limitación visual. En 2014 apreciamos como a través de las tabletas, profesores y alumnos lograron emprender el rescate de las tradiciones culturales de la primera comunidad negra en alcanzar la libertad en América. Los abuelos que en el siglo XV solo querían la libertad, nunca hubieran imaginado que sus sucesores tendrían estas modernas herramientas. Un dispositivo que también ha traído libertad para recuperar la memoria histórica y retratar la tradición palenquera. Con las tablets recuperando nuestros juegos y rondas, mitos y leyendas, y escribimos textos de nuestra cultura palenquera, como somos los niños y las niñas de palenquera. El oro comiendo y yo trabajando. Es a través de las tablets como nosotros le estamos dando a conocer al mundo, a través de estas nuevas tecnologías, de todo lo rico que es Palenque, demostrarle sus tradiciones, demostrarle su cultura, para que el mundo conozca a San Basilio de Palenque. Alegría con coco y aní, casera cómpreme aní, que vengo al barrio del semaní. Con el Plan de Etnodesarrollo, se proponen recuperar la cultura ancestral, a través del registro digital que facilitan las tabletas y la formación a los niños y niñas, que integran a padres y abuelos para que relaten sus historias e identifiquen oportunidades de negocios. Un propósito de gobierno articulado por el Ministerio TIC, Computadores para Educar y la Gobernación de Bolívar. Una meta muy ambiciosa que se impuso el alcalde de Jumbo fue dotar con tecnología todas las escuelas y colegios del municipio para contribuir con un propósito especial, preparar a través de la tecnología a niños y jóvenes para proyectarles un futuro acorde con las necesidades de esta industrial región del occidente del país. ¡Vamos ahora a reforzar el tema de matemáticas! Vamos a trabajar dos de las aplicaciones que ustedes mismos descargaron. Está Math Mania, ¿cuál otra? O Juego para Dos. Para mí la tecnología como docente es una herramienta pedagógica, es una ayuda que me facilita mi trabajo dentro o fuera del salón de clase. Con la tabla hemos trabajado, por ejemplo, en sociales, que es puertos interactivos. Uno como se va a pegar ahí en un cuaderno, así, uno le da como una perecita por dentro y todo. Pero en cambio en una tabla uno se relaja más y es más divertido. Realmente para ellos la tecnología y más en una parte rural es súper bueno. La apuesta nuestra con este municipio es que todos los niños puedan acceder a las tecnologías y a la información que ésta nos entrega. De esta manera se forman los niños y jóvenes de la institución educativa Juan XXIII, jugando con estas herramientas modernas que les permiten crear, innovar y proyectarse como desarrolladores. Desarrollé un programa de visual base en Excel, un programa de transporte de carga, se lo vendimos a la empresa de SENCAR, que es todo de transporte de cargas, y lo que hace es manejar la logística de todo lo que va y viene de esa empresa. Con lo de semilleros informáticos, que es especial de las TIC, ellos han aprendido mucho. Tanto así que pues como tutores, ellos tienen que prepararse para poder ir a apoyar al docente y a los muchachos en las clases de tecnología informática. Estamos emocionados por estas tablas. Por eso Jumbo le apuesta de manera significativa a la educación y con énfasis en las tecnologías. El 2014 se caracterizó por la llegada de la cuarta generación, una tecnología que permite acceder a contenidos de Internet a unas velocidades que antes ni siquiera imaginábamos. Pues algunos de los usuarios de esta cuarta generación son los taxistas. Veamos cómo la usan de manera productiva. Mi nombre es Andrew Aparicio, soy un empresario digital del transporte público en Bogotá. Logré enfocar mi negocio en un negocio digital, brindando un servicio que no se estaba prestando en la ciudad. Gracias al 4G empecé a interactuar, a generar que mis usuarios en el tiempo en que iban dentro de mi vehículo pudiesen hacer muchas más cosas como trabajar, teletrabajar, contestar correos electrónicos. Mis pasajeros se encuentran en este taxi, Wi-Fi, un dispositivo móvil para que puedan navegar, ya sea una tableta o un portátil. Para estar atento de todo lo que sucede en el tráfico de Bogotá, uso la aplicación Waze. Esta me informa todo acerca del tráfico por la zona donde me estoy desplazando. Poder interactuar y usar todas las redes sociales como un mecanismo para generar ingresos, he logrado hacer clientes y amigos de otros países. Mis pasajeros saben desde el momento en que solicitan el taxi que van a ir de una forma segura, desde el punto donde los recojo hasta el punto donde los dejo. Mientras voy rodando por toda la ciudad en Bogotá, estoy aprovechando y a la vez estoy haciendo cursos online, de programación y de redes sociales. Si todos los taxistas utilizáramos las tecnologías como el 4G, lograríamos ser un gran apoyo para la ciudad, ya que seríamos reporteros, estaríamos apoyando en temas como movilidad, seguridad y haríamos que la ciudad parezca más agradable y segura para toda la ciudad. También el año pasado, cerca de 70 mil emprendedores convirtieron sus ideas en negocios basados en TIC a través de apps.co. Una de estas aplicaciones que nacieron de esta red de emprendimiento es Mami Mamás Más Involucradas. Veamos cómo funciona. Mi nombre es Claudia Marcela Gómez, tengo 22 años y vivo en el barrio Villahermosa, en la ciudad de Manizales. Fue muy duro para mí darme cuenta que estaba en embarazo porque no fue algo planeado, fue más bien algo, o sea, un acto de irresponsabilidad mía, si se puede decir así. Pero ahora sí me doy cuenta que es una gran bendición que Dios me mandó mi hija, es lo más importante que tengo en la vida. Pensando en mujeres como Marcela, es que nace el Proyecto Mami, como una estrategia de maternidad segura, informada y compartida. La idea es que quiere vincular a esas madres y adolescentes gestantes y sus núcleos familiares a partir de información para la acción que les permita hacer seguimiento en todo su proceso gestacional. Tuve mucho acompañamiento del programa de Mami porque me explicaban todos los signos de alarma del embarazo, cuándo debía ir al médico urgentemente, los síntomas que debía tener mi presente. ¿Cómo funciona Mami? Al registrar madres en nuestro sistema, éste calcula su edad gestacional y ajusta los mensajes que deberá recibir desde el momento del registro hasta que su hijo tiene un año de edad Los mensajes están relacionados con educación, prevención y síntomas de alerta. Mami envía el mensaje indicado a través de mensajería de texto al celular de cada mamá. Mami fue mi mano derecha durante el proceso de mi embarazo, totalmente me ayudaron demasiado por toda la información que me brindaban, me parecía súper importante toda la información que llegaba en los mensajes de texto, así que sí fue totalmente mi mano derecha, se convirtió en mi mejor amigo, mi mejor aliado durante mi embarazo. Nosotros pretendemos que desde la tecnología y desde la inclusión social tratar de disminuir esas brechas, ese círculo vicioso que perpetúa la pobreza en las personas. Gracias a las tecnologías y a Mami, hoy soy una mamá más involucrada y más informada. El juego ocupa hoy un lugar importante en la actividad educativa y cultural de los niños y niñas de Copacabana, Antioquia. La sala de entretenimiento del punto Vive Digital se convirtió en un sitio donde se promueve la participación activa y creativa y se fomenta la alegría. Estos rostros felices los encontramos en la ciudadela educativa y cultural La Vida, del municipio de Copacabana, en Antioquia. Después de su jornada diaria de estudio, allí también disfrutan de un momento de esparcimiento. Para ellos, el juego es parte importante de su vida y una forma alegre de explorar el mundo que lo rodea. En el punto Vive Digital también funciona la biblioteca pública. Dentro de la biblioteca pública los niños pueden venir, consultar sus tareas, sin ningún problema pueden subir al punto Vive Digital. Tenemos el servicio de consultas de Internet. Cuando los niños terminan de consultar, vienen a la sala de entretenimiento, hacen sus juegos. A mí me gustan los videojuegos porque me divierten y me gusta ocupar mi tiempo libre y porque también es sano para mí. Pero primero, a estudiar. Los padres de familia muy felices porque los niños tienen la manera de entretenerse. Mucho más cuando llego del colegio, hago todas las tareas y vengo a jugar porque así ya sé que estoy cumpliendo con mis cosas del colegio y puedo venir a jugar siendo alegre, libre y feliz. Los juegos para nada bélicos, simplemente son educativos, son de entretenimiento y la comunidad está muy de acuerdo con todo esto. Yo prefiero estar aquí jugando videojuegos en vez de estar en la calle. Sí. Así terminamos este segundo resumen del 2014. En este nuevo año los invitamos a que continúen acompañándonos en Vive Digital. Gracias por estar con nosotros. Chao. Nos vemos en la red. Vive Digital Tecnología para cada colombiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!